Todavía falta, pero Cruz Azul alista ya su debut en esta Apertura 2021, el lunes ante Mazatlán. Tiene todo para defender el título y muchos lo ponen como favorito. León Lecanda nos tiene una exclusiva. Quiero preguntarte cómo te sientes hoy que hace unos días se confirma tu permanencia en Cruz Azul. Se luchó mucho para lograr mi estadía aquí. Y agradecimientos a mis propios compañeros que estaban muy pendientes también. Al profe Juan y su cuerpo técnico. A la gente aquí que maneja el club. Y no olvidarme también de la afición que hizo un papel importante. Y digamos por decirlo de alguna manera, en manera chistosa que metió presión. Pero de algo sirvió. Así que es muy feliz de estar aquí. ¿Cómo sientes ese respaldo, toda esa carga de energía positiva que te ha dado la afición de Cruz Azul? A la que te has echado al bolsillo literalmente en un año. Hoy se da un ida y vuelta muy increíble con ellos. Han pasado momentos difíciles, tanto como nosotros. Así que hoy es momento de disfrutar y estamos todos contentos. Si uno no hace las cosas bien dentro del campo. Si alguno hace las cosas bien dentro del campo es lo que lo lleva a realmente que la gente lo reconozca. O reconozcan el trabajo del grupo en sí. Así que nada, obviamente todos anhelamos la novena y ganar títulos. Y capaz que eso no se daba. Entonces hoy es momento de disfrutar, como te decía recién. Nos decían, se ve complicado, parece que yo los no va a ceder. ¿Cómo tomabas todos esos días de incertidumbre? De no saber si te ibas a quedar en Cruz Azul o ibas a tener que regresar a Tijuana. Trataba de no pensar en eso. Estar ajeno a toda esa situación. Sabía que ellos sabían mi intención. Hablé primeramente de lo que quería hacer. Cuáles eran mis intenciones. Y era la de quedarme aquí. Así que nada, después ya cuando se iba acercando la fecha del 30, ahí ya como que uno capaz que estaba más ansioso, más nervioso. Pero desde aquí de parte de los directivos o la gente que me brindaba información, que estuviera tranquilo, que se iba a hacer. Obviamente hubo muchos idas y vueltas, que sí, que no. Pero bueno, hoy estoy aquí, disfruto del día a día. Y eso es lo que me pone muy contento. ¡Gracias!